Por eso es que a mí me gusta mucho la analogía de supuestamente cuando están 40 años en el desierto, así más o menos, ¿cuál era? Moisés era el que estaba, si no me equivoco, esa era la historia, ¿verdad? Entonces, lo curioso del caso es que decían, nada, sustento te va a caer del cielo, así que confía, agarra lo que necesites nada más, lo que necesites, ¿qué implica eso? Un bebé necesita menos y un adulto necesita más, está bien, agarra eso. Pero estaban los que decían, yo no sé, yo por si acaso, por si las moscas, como decimos en Puerto Rico, vamos entonces a agarrar un poquito más, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el otro día, todo el mundo tiene, comió lo que necesitaba y ahora están ahí esperando a que le caiga lo que necesite para ese próximo día. Y los que ahorraron, entre comillas, mucho, cuando finalmente abren su mochila, dicen, yo no tengo que preocuparme porque yo agarré cuatro piernas de pollo ayer en vez de una, así que yo sé que si no llega el sustento, yo tengo las piernas extra. Pero cuando abren la mochila se dan cuenta que esas piernas están podridas, llenas de gusanos, o sea que sin nada. Eso no implica que la vida no les iba a proveer, lo que les toca a ellos les iba a tocar. El problema es que la lección que tenían que aprender es que primero, la vida te está dando todo lo que necesitas en el momento para que continúes el camino que tengas que recorrer. Pero, mientras todos estaban, después de haber comido, estaban ligeros y pudieron hacer la travesía sin ningún problema, los que ahorraron de más tenían una mochila pesadísima, tuvieron que luchar muchísimo, sudando como no tienen una idea, para llegar exhaustos al otro día al lugar, porque tenían tanta carga con la mochila. ¿Tú ves? Entonces nosotros hacemos eso, tenemos una mochila cargada de pensamientos porque yo no quiero soltar mis pensamientos en caso de que la vida se equivoque. Yo quiero estar preparado, tengo que tener una estrategia. Y la vida se ríe porque la vida dice, tú puedes hacer todas las estrategias que quieras, pero al final de cuentas solo se va a hacer una voluntad y no va a ser la tuya, va a ser la mía. Que paradójicamente, como tú y yo somos lo mismo, mi voluntad es tu voluntad. Lo que pasa es que tu voluntad, aparentemente personal, niega el hecho de que ya eres feliz y que lo tienes todo y tienes que luchar por ello. Y mi voluntad es que reconozcas en todo momento que eres feliz y que tienes la paz y todo lo que has estado buscando. Lo que pasa es que, como tú te crees que eres algo separado de mí y no confías en mí, estás ahora tratando de irte por tu cuenta. Y sin embargo, la vida te dice constantemente, tú puedes tratar de irte por tu cuenta todo lo que quieres, pero no vas a llegar a ningún lado porque tú y yo somos lo mismo. Y yo no voy a permitir que yo sea menos de lo que soy. Y es lo que está tratando de recordarte en todo momento. La vida te está diciendo constantemente, tú podrás tratar de hacer todos los planes que tú creas que quieras hacer. Que eso es la experiencia de ego de la que estamos hablando. Pero yo no puedo darte menos de lo que eres. Yo no puedo bajarme a tu nivel para tratar de darte más migajas de pan cuando yo te estoy tratando de dar el buffet completo, que es lo que tienes. Pero tienes las gríngolas puestas y no puedes mirar. Y las gríngolas son nuestros juicios. Las gríngolas es todo lo que creemos saber. Las gríngolas son nuestros deseos. Las gríngolas son todos mis, ¿cómo te digo? Mis ambiciones. Esas son gríngolas, puras gríngolas. Pero como estoy tan condicionado de que eso es lo que quiero y lo veo constantemente, pues entonces es bien difícil poder convencerme de lo contrario. Pero lo curioso del caso es que la vida no es vindictiva, si esa palabra existe, creo que es vindictiva, así es como se pronuncia. Si no es así, pues bueno, la vida es correctiva. Y la vida está constantemente corrigiéndote para que puedas mirar hacia tu interior y puedas encontrar, encontrar entre comillas, o mejor dicho, que se puede hacer obvio el tesoro en el que descansas. Es como la historia que contaba Eckhart Tolle de una persona que estaba mendigando y estaba sentado en una caja, en un cajón. Entonces él está mendigando constantemente y la gente le da un dólar, un euro, lo que sea. Y él pues toda su vida mendigando y de buenas a primeras pasa a un sabio y le dice una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted lleva sentado encima de esa caja mendigando? Bueno, llevó casi 20 años. Y él le dice, el sabio le dice, ¿Usted me ha dado por mirar lo que está debajo de esa caja? Y él dice, no, nunca, nunca he visto. Pues ¿por qué no? Levanta la caja. El sabio no le dio un euro, ni le dio un dólar, ni nada, porque él sabía que eso no lo iba a apoyar, pero lo que le dio fue algo mucho más. Le dijo, mira lo que está debajo de la caja. Y cuando el hombre se levanta y levanta la caja, se da cuenta que estaba sentado encima de un tesoro. Él era rico y no lo sabía. ¿Tú ves? Nuestra ignorancia de creer que soy un individuo separado es lo que nos permite descansar en la paz y en la felicidad y en la dicha de lo que soy en todo momento. Pero eso no es una cosa que tiene que ver con las cosas que yo creo que quiero. ¿Tú ves? Porque eso sigue alimentando la identificación con un individuo separado, carente. Esto tiene que ver con la naturaleza de lo que eres, que no se puede comparar con nada de lo que este mundo te puede ofrecer. Pero mientras todavía yo creo que el mundo tiene algo de valor que me pueda ofrecer, este mensaje te va a pasar por encima de la cabeza. No, no, no. Si suena muy bonito, pero yo todavía tengo cosas que quiero. Está bien, no pasa nada. Aquí no se te están quitando tus sueños. Aquí se te está advirtiendo de que estás en dirección hacia algo que es temporal mientras que lo que tú eres es permanente. La felicidad y lo que estoy buscando en el mundo de las apariencias es temporal mientras tú estás descansando en la felicidad y en la dicha que es permanente por la naturaleza de lo que eres. Esa es la invitación que se hace constantemente aquí. No hay más ninguna otra invitación. Es muy simple. Si te gustó el contenido de este video y te gustaría participar en alguno de los encuentros, toda la información está en la descripción abajo en este video. Habiendo dicho eso, que la paz se apodere de tu mente para que el amor se extienda a través de ti. ¡Suscríbete al canal!